Colaboradores del Ministerio de Energía y Minas y de Natrel participaron en el primer ejercicio nacional para la protección de la vida ante multiamenazas. Bueno, nosotros teníamos estimado para este ejercicio, según nuestra planificación, una participación de unos 360 colaboradores entre lo que es Natrel y el Ministerio de Energía y Minas. El día de hoy tuvimos un tiempo de seis minutos en la evacuación total del edificio de todos los colaboradores visitantes y más que el énfasis en el tiempo, siempre se remarca y se recalca, es el repaso de las personas en la zona de seguridad, la trayectoria que deben de seguir a la hora de un evento real, que se apropien de todas las medidas, de todas las recomendaciones y que en la medida posible que ellos se encuentren verdaderamente capacitados, entre un evento real puedan dar una oportuna respuesta. A nivel nacional, se presentaron 9.921 escenarios distintos, poniéndose en práctica los planes familiares, comunitarios y municipales. Bueno, en primer lugar, es una excelente iniciativa de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, estarnos preparando a toda la población nicaragüense para estos simulacros multiamenazas. Nosotros estamos en un país altamente sísmico que ha sido afectado muchas veces por distintos fenómenos naturales como erupciones volcánicas, terremotos, temblores y ya no se diga huracanes y eso. Entonces debemos de estar preparados para todos esos eventos y yo creo que practicar cada cierto tiempo cómo tenés que evacuar el tiempo, la distancia, qué tenés que hacer en el momento de que se sucede en derrumbe y eso es excelente para que todos al momento de que llegue a pasar, o a la Dios no lo quiera, pero si llega a pasar, estar totalmente preparados y saber qué hacer. El personal de ambas instituciones participó de manera ágil en el ejercicio pues se han apropiado en las rutas de evacuación existentes en las diferentes áreas.